¡PROJECT ZOMBOY! ¡PROJECT ZOMBOY! Leche podrida, ¡qué asco! Aquí no había ningún abrelatas. Pollo podrido, todo podrido. Mira, ¿sabes qué? Vamos a ir al... ¡Mira! ¡Mira tú! Hay un sitio donde puede haber mucha comida. Es el Twiggies. Y puedo cargarme con alguna cosa. Tengo un hacha para conseguir un poco de madera, para poder hacer una hoguera y tal. Bien. Me voy a acercar al Twiggies. Y sobre todo, encontrar un coche. Tengo que salir de aquí, porque es que si no encuentro eso de los generadores, no puedo hacer nada. Viviré como un animal. Bueno, en principio también es lo que toca, ¿no? Pero... ¡Ah! ¡Tiene llave! Tiene llave, tiene llave, tiene llave. ¿Tendrá gasolina? Está seco de gasolina. Vale, gasolinera. Estaba aquí cerca. Voy a llenar gasolina con cualquier botella. Vale, este coche tengo llave. Podría revisar las condiciones que tiene. Si antes me quito a este mierda de aquí. Y mira a ver las condiciones como están. Hay uno ahí dentro. Vamos a ver si me deja mirar. ¡Ah! ¡Qué tensión! A ver... Bueno... Podría estar peor. Podría estar peor. Gasolina. Sobre todo gasolina. En los coches puedo sacar gasolina, sí, pero no tengo el bidón. Los bidones los tengo en mí. ¿Podré coger el maletero? ¿Dónde era? ¿Aquí no ha sido? En el maletero tengo gasolina. No sé si podré meterle mano. Lo voy a probar. Mira, batería de coche comercial. Ojo, ¿eh? Ahí ponía que la batería estaba un poco jodida. A tomar por culo. Lo pruebo, hombre. A ver, vamos a ver. A ver si hay. Tiene toallita, nada. No tengo un bidón. Vamos a ver. ¿Ha sido aquí, no? Sí. Aquí es el accidente. Hay que sacarlos de aquí. Y poquito a poco no. A lo animal. ¡Ey! Venid, guapos. Venid. Soy vuestra comida. Mira, mira qué rico estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Venid para acá, venid. Mierda, otra vez la lluvia. Me cago en su... Venid, guapos. Vale. Alejo un poco la técnica del despiste. Vale. Vamos a ver. Pero mira a ver si puedo toquetear ese maletero. Por lo menos el maletero. Más de uno, viendo lo que ha ocurrido, se habrá llevado las manos a la cabeza. Habrá dicho... ¡No! Joder, todavía quedáis dos, tío. Está encendido el coche. El coche ha encendido, no te lo pierdas. Toda la noche ha encendido. Vale, alguien me ha escuchado ahí. Iba a romper el cristal. Me ha contado dos y que puedo. Vamos a ver. Dime que puedo... Hacer algo en el coche. Bien. Vale. Pidón de gasolina. Vale, ¿podré entrar? Esto es otra buena pregunta, eh. Sí. Vale. Está claro que lo demás no. Pero bueno. Se ha quedado encallado, tío. No tenía peor sitio... ...dónde quedarse. Hostia, a este sí que lo he clavado bien. ¡Buah! ¡Qué bueno! Bueno, a ver, ahí estaba la horda. ¡Ojo, eh! La he llevado por ahí. Vamos a dar una vueltecilla. Están aquí, están aquí, están aquí. Ahí están. Se quedaron ahí en la casa. Ahí, buscándome. ¡Buscar, buscar! Buscar que yo miraré de largarme. Menudo contratiempo. Joder, los arbolitos. ¡Qué asco! Eh, 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 eh. No. Esto sí. Venga, tío. Que no tengo todo el día. Vamos, que no tengo todo el día. Vamos, vamos, vamos. Están acercando. Venga, arranca, va. Está la batería un poco... Bueno, la batería no, el motor. Vale, vámonos. Vale, vámonos. ¡Uf! Vámonos de aquí. Y con cuidado. Carretera es peligrosa. Adiós, coche. Volveré a por ti. Ojalá pudiera sacarte de ahí. El Twiggies. No era por aquí justamente donde quería venir, pero sé que aquí hay comida. Sin muchos zombies. Vámonos de aquí. No es donde quiero venir. No es donde quiero ir. A silent, faulty feeling A silent fall SILENT FAULTY Dios, no puede ser No puede ser Está toda la autopista Es increíble esto No puede ser No puedo pasar por aquí con el coche Esto es increíble Alucinante Una cucaracha ¿Qué te parece? No puedo pasar por aquí No puedo pasar por este puente Mira el puente como está O sea, podría arrollar Pero podría cargarme el coche Madre mía, tío O pasar por... ¡Ey! Tengo un plan un poco loco, ¿eh? Tengo un plan un poco loco Creo que por ahí... ¡Fua! No sé No sé Locuras que se me ocurren, ¿eh? No sé hasta qué punto Eso es buena idea Encima a esto le cuesta arrancar una puta barbaridad ¿Sabes? No sé Tengo un plan un poco más jareta, ¿eh? Encima habrá arbolitos Vamos a ver Un poquito a poco, va Sí, sí, no Esto se veía venir Hasta ahí normal Vale Bueno, parece que la idea ha surtido efecto Vale Parece que bien No sé It's hard to fall Believing It's hard to fall Some many men Are losing While out there Doing the proving It's no No surprises to me Bring your friends, bring it all Oh, don't suck it up Bring your friends, bring it all Oh, don't suck it up Bring your friends, bring it all Bring your friends, bring it all Oh, don't suck it up Bring your friends, bring it all Oh, don't suck it up Bring your friends, bring it all Dios santo no sé si venga a buen sitio Venid, venid a por la comida 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 Esto está más lleno de lo que yo pensaba, ¿eh? Este sitio No es el sitio que yo más deseaba Está minado, ¿eh? Vale Vamos a ver si los puedo alejar de ahí Está minado el lugar Yo pensaba que no, ¿eh? Pero Pensaba que sería buen sitio No lo tengo ya tan claro, ¿eh? Pero tengo hambre ¡Hambre! ¡Hambre! Mira, ese también tiene hambre Se está comiendo un tío ahí Y seguro que dentro estará lleno Lo que yo te diga Bueno, de momento solo parece haber un tío Me están rompidos los pantalones ¡Venga! ¡Venga! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Esa puerta la necesito yo para mí! No sé qué habrá aquí dentro Está diluviando Me estoy muriendo de hambre Está pasando de todo ¡Oh! Ahora está aquí el imbécil ¿Has visto uno? ¡Sí! ¡Murió! Oye, pero rompió el cristal ¿Para qué se ha ido al otro lado el idiota este? ¡Ay, Dios mío! ¿Hiciste mal en salir? ¿Hay dos en la puerta o es uno? ¿Qué es esto, tío? ¿Son dos? ¿Podré con ellos? Ya no Ya se me ha roto el otro arma, ¿sabes? Vale ¡Fua! La llave de la casa Muy bien Aquí tenemos a la persona que vivía aquí Eso, de momento, está bien Vale, aquí tiene que haber comida y lata a montones Mira, zanahorias en lata Cacerola Cepillo de barrer Eh, 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 eh Saca corchos Sí, pero esto no lo puedo abrir, ¿no? Me falta el abrelatas A ver si encuentro uno Mira, abrelatas Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto Palomitas Sopa de champiñones en lata Bien, 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 bien Lo vamos a poner hasta el culo Hasta el culo Y aquí a ver si hay revistas Y puedo Tomates en lata Jodias en lata Mechero me lo voy a llevar Eh, ya estás hasta el tope de cosas Bueno, espérate, porque voy a tirar Has cumplido tu cometido Y te has reventado Ya no me haces falta Vale, vamos a buscar A ver un sitio escondidito Quizá la planta de arriba Y quizá aquí encuentre una herramienta mejor Si, un bolígrafo vamos bien Tijeras Mira, aquí también hay comida No mucha, pero hay comida Spaguetis A la boloñesa Todo eso me interesa Atún en lata Mira, atún en lata Lo puedo abrir así tal cual Tiene abre fácil Entonces con el abre fácil Pues ya está Fácil No, es fácil Es fácil Eh, no le he puesto a abrir ya Bueno, pues ábrelo Y te lo comes todo Está el tío muerto de hambre Súper hambriento Pues fíjate Me he comido todo de esto Y no ha valido para nada Eh, no ha valido para nada Pero tengo aquí de todo De todo Vamos a abrir los tomates Cómete todos los tomates Todos los tomates Así ya te quedas más tranquilo Bueno, pues he llegado Donde quería llegar Mi intención era Trasladarme aquí Y sobrevivir aquí un tiempo Conseguir cosas A ver si por aquí El pueblo que hay aquí Consigo lo del generador Subo poco a poco Porque no sé lo que habrá aquí arriba Parece tranquilo Que así de noche No veo un cipote Parece tranquilo Parece Estamos todo el mundo Sufriendo por ti Que lo sepas Mira, este lugar Parece seguro Y más si hago aquí Una cuerdecita Para salir por si acaso Mira, otro martillo Una pala de nieve Daño Buah, pero el estado Está penoso Caja de clavos El estado es penoso Pero más vale eso que nada Pues Sí Sí Aquí me voy a Aquí me voy a Quedar de mientras Aquí me quedaré Para buscar por el pueblo alrededor Carpintería Electricidad para novatos Nada Nada Electricidad para novatos Eso Pero tío Nada Vamos a hacer una soga Con la ropa de Estos simpáticos inquilinos Esto puedo cerrarlo Desbloquear puertas Está bloqueada con la llave Pero yo tengo la llave Que no me vale parar Ellos van a romper las puertas Si hace falta O sea que da igual Vale Pues va a ser un buen sitio Para descansar Y para quedarse de mientras Un sitio Increíble Para poder salir Por si acaso Y debería hacer otra salida ¿No? Creo yo No me digas que me deja El coche encendido Madre mía Creo que me deja El coche encendido Que locura Hay que hacer una limpieza De muertos aquí Increíble Pero lo bueno Es que ahí tengo gasolina Para volver Las veces que quiera ¿Sabes? By and by By and by Is a better Home awaiting In the sky Oh in the sky Under the sky ¿Sabes? フラメ In the sky ¿Sabes? The most La In the sky It - To I